Dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, el último capítulo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La Biblia considera el tema del tú de dos maneras diferentes. En primer lugar, muestra cómo tú puedes ser salvo por el don de Jesucristo a la cruz del Calvario. En segundo lugar, muestra el papel que Dios espera que tú tengas en la salvación de otras personas. Una de las cosas más maravillosas del plan divino para la salvación de los pecadores es que no solo te salva a ti, sino que te convierte en parte integral del proceso para que puedas participar en la salvación de otras personas. Lo cierto es que ambos conceptos no se pueden separar. En la Biblia, tu salvación está estrechamente ligada a la idea de jugar un papel decisivo en la salvación de otras personas. Mira por ejemplo como dice el salmista. Casi al mismo tiempo, David le pide a Dios que lo perdone y le ruega tener parte en compartir el amor de Dios con los demás. Aquí está, comenzando con el versículo 12. Esa es la parte que se refiere a la salvación de David, pero lee ahora el siguiente versículo. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Encontrarás lo mismo en los escritos de Pablo, en 2 Corintios capítulo 5. Nos dice que cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos en una nueva criatura. Eso se refiere a tu salvación. Pero fíjate lo que dice el versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Entendiste? Hacer tu parte para llevar las buenas nuevas de salvación a otras personas es un resultado natural de haber recibido la salvación. Dios no solo te salvó a ti, sino que también te encomendó el ministerio de la reconciliación. Algunos versículos más adelante, Pablo dice que somos embajadores de Cristo. Y esto nos lleva de nuevo a nuestro texto de hoy, en Daniel 2 de 3. El mensaje del versículo es sorprendente. Dios no solo nos da el don de la salvación, y no solo nos pide que seamos sus embajadores ante el mundo perdido, a pesar de nuestras limitaciones, sino que también nos recompensa por ello. Piénsalo por un momento. En primer lugar, ni tú ni yo merecíamos la salvación. Y si somos honestos sobre nosotros mismos, debemos admitir que no somos una buena elección como embajadores del cielo. Pero Dios nos recompensa, aunque Él es el que hace todo. ¿No te indica algo extraordinario sobre la generosidad de nuestro Padre? Imagínalo, serás embajador del cielo, y Dios te va a extender un cheque por tus servicios. Brillarás como las estrellas en el reino de Dios para siempre. Habrás encontrado una luz de esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!